¡Buenos días! Día miércoles, día en que salgo con mi mamá Teníamos muchas cosas planeadas Pero hace unos días Nutelita tenía algo Acá en el cuello Yo sentí que era como que el maruchán la había enterrado una uña Y eso se fue haciendo Cada vez más grande, ayer ya se notaba Y hoy día está brígido Como que se le salió todo un pedazo de pelo Entonces voy a llevarla al veterinario Antes de cualquier cosa Y vamos a ver qué pasa el resto del día Porque teníamos muchas cosas planeadas y no sé qué va a pasar Depende de cuánto nos demoremos con Nutelita Preocúpense siempre de sus animalitos Fíjense bien si tienen algo Estén atentos a si les cambia algo Incluso en el peleje puede ser peligroso Así que vamos para allá y esperemos que no sea algo tan grave Nutelita es alérgica No sabemos bien que le dio alergia pero tenía una roncha grande que le picaba y se sacó todo el pelo Así que le sacaron más pelo Y le pusieron antibiótico y un antihistamínico creo Tengo que hacerle curaciones a diario Así que va a estar medio rudo porque Nutelita es medio escapista Y ahora estoy acompañando a mi mamá haciendo trámites Y vamos a ir a almorzar Tengo mucha mola Este es un ángulo muy favorecedor Estamos regaloneando aquí con la Nutelita Que está muy contenta de que yo haya vuelto a casa Nutelita cuéntanos ¿Qué te dio alergia? No lo sabemos Solo sé que está muy regalona Estoy haciendo una prueba en el live Puse aquí algunos efectos, algunas músicas Y unos ambientes Y conecté mi controlador MIDI Por ahora solo tengo seteado como que el nivel lo pueda bajar con potenciómetro Y estoy viendo de repente hacer lo mismo con algún efecto de repente Pero debería hacerlo con los envíos tal vez Estoy viendo bien qué hacer Y viendo si es que también esto se activa rápido Porque mi computador está medio lentito Y viendo si funciona Hoy día en el ensayo voy a prestar si funciona esto que había pensado Y también estoy viendo si llevo un sintetizador Voy a ver ahora si es que puedo hacer algo 8pm y un minuto Por la afirmativa 23 votos Por la negativa 18 Abstenciones 0 Pareos 0 Aprobado también el segundo Todos aprobamos El segundo capítulo de la acusación En consecuencia Por haberse alcanzado un córum de la mayoría de los señores senadores En ejercicio En ambos capítulos Quiere aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro De la interior y seguridad pública Señor David Piñera Para todos los efectos legales y constitucionales que corresponda Por haberse cumplido el objeto de la acusación Quisiera 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 Gracias por ver el video